Seguimos conversando con el director general de la OIT, Juan Somadía, respecto del empleo. En el primer bloque vimos la situación de Chile, su impresión, y ahora ya estamos conversando de cómo se ha visto afectado el empleo y cómo se ve en el panorama a partir de la crisis económica internacional. Hay quienes se han visto afectados, se lo comentaba, los ciudadanos han tenido que pagar los costos de malas decisiones, de mal manejo económico de las grandes potencias. Y uno de los problemas es que, por ejemplo, muchos trabajadores han visto recortados beneficios sociales que vienen de muchos años porque la austeridad fiscal así lo ha obligado. ¿Tienen los países hoy otro camino factible para poder reducir costos que no sea pasando a llevar los derechos o los beneficios que muchos trabajadores han tenido en el ámbito social? Yo creo que hay que extender el tema de en qué periodo se pagan las deudas. Esa es una experiencia que América Latina tiene y se puede hacer. Pero el telón de fondo lo que más me hace que yo, que me dé rabia a mí mismo, ¿no? Es estos grandes operadores financieros, que resulta que el daño 2008, pedían de rodillas, por favor, sálvenme con los dineros públicos. Resulta que salvaron los dineros públicos, además inyectaron fuerza en la economía para que la economía se recuperara y se recuperaron la valoración de los bancos y todo. Y una vez que estaban re bien, le dicen, mire, y ahora me paga la deuda ahora, porque usted la verdad es que tiene una deuda muy alta. Oiga, pero es que parte de la deuda alta es porque la estaba salvando usted. Ah, no, no. Ese no es mi problema. Le vamos a comenzar a bajar las anotaciones. Entonces uno dice, bueno, pero esta gente en qué mundo vive. Y en consecuencia yo creo que aquí falta, en Europa, digamos, el ejercicio de la autoridad del Estado. Decir, mire, muchachos, tranquilos. Ustedes vamos a resolver este problema y nos vamos a dar el tiempo, estas cosas se van a pagar. Ustedes también no pretendan que no pueden perder, porque resulta que es fantástico. Cuando las cosas también ganan y cuando las cosas están mal no pueden perder. Entonces no, se equivocaron con algunos. Compraron ciertos fondos que ahora valen menos. Van a tener que pagar las consecuencias. Yo creo que hay una falta de autoridad y una especie de sensación de que los gobiernos tienen que hacer al lunes lo que estos operadores financieros están diciendo. Yo creo que eso no es necesario. Hay soluciones en donde esa gente va a perder plata, pero no va a ser una cosa, digamos, va a ser factible y se le da tiempo a los países para que crezcan. Y para que tengan un modelo de crecimiento, de tal manera que no se recorten tanto los gastos sociales, que se genere más empleo y que se le da al país el oxígeno y el espacio para poder pagar. Si no, vamos a tener las consecuencias que estamos viendo. Gente en la calle, pero va a durar mucho tiempo. Usted ha dicho que también después de la crisis debiera haber un reordenamiento político y económico. ¿Cómo se puede lograr eso? Quiero pensar ya un poco más a futuro, vislumbrar que a partir de lo que está pasando en el mundo, uno debiera también aprender de aquello y, como usted señala, empezar a hablar de un reordenamiento. ¿Es realmente tan factible que eso ocurra? Yo creo que son dos tipos de reordenamiento. Uno es el que conversábamos antes respecto de la desigualdad y la necesidad de tener sociedades más equilibradas, más balanceadas, más justas. Y el otro es un reordenamiento que se ha comenzado a producir, pero que es mucho mejor que se produzca como resultado de la cooperación, que es el giro que se está dando desde Estados Unidos y desde Europa en términos de dónde comienza a estar el eje del poder económico, que se está moviendo hasta Asia y en parte hacia América Latina. Y en parte América Latina tiene una oportunidad única y particularmente nosotros aquí en Sudamérica. Yo creo que el futuro de Sudamérica como un continente y su dimensión estratégica como continente, con mares en el Atlántico, con mares en el Pacífico, con mares en el Caribe, con la Antártida, imagínense la significación geopolítica mundial de Sudamérica. Tenemos los recursos minerales, tenemos los recursos energéticos, tenemos el oxígeno del mundo. La cantidad de riquezas que tenemos son enormes. Imagínese usted una América del Sur que se da su identidad y que dice, mira, nosotros también vamos a pesar con nuestra opinión en estas grandes decisiones mundiales. Yo estoy sentado en los G20 porque la OIT reaccionó muy rápido a esta crisis y propusimos una serie de medidas para mantener el empleo. Bueno, ahí están países que representan el 85% del producto mundial, y dos tercios de la población. Estos cambios se están produciendo y nosotros tenemos que estar preparados ya como región para decir, mira, nosotros también vamos a obtener nuestra opinión. Nosotros vemos porque somos importantes, vamos a caminar en esa dirección, claro, con un país eje que es Brasil, pero que Brasil solo sin Sudamérica yo creo que no la hace. Entonces aquí hay un paquete que armar. Bien, Juan Somabía, muchísimas gracias por haber venido al estudio de SNN. Es un tema que da para una extensa conversación. No quiero terminar la entrevista sin antes de recordar que usted ha anunciado que va a dejar la OIT. ¿Qué pasó? ¿Está cansado? ¿Quiere vacaciones? ¿Ha llegado el momento del recambio? Yo pensé mucho cómo lo iba a formular y dije, voy a adelantar mi partida. ¿Por qué? Los nietos que dicen, no, oiga, trata hasta cuándo. Llevamos más de 20 años con mi mujer fuera de Chile. Fui, los amigos están envejeciendo también, entonces uno observa. Si en el futuro uno se tiene que preocupar más de la salud, mejor estar en su propio país. De repente uno dice, ¿sabes qué? Quiero volver a casa. Esa fue la decisión que tocamos con mi mujer. Yo estoy dejando a la OIT en un muy buen lugar, en un lugar apropiado, de manera que he hecho mi contribución también como embajador de Chile en Naciones Unidas. Llega el momento de volver a casa. Ese es el sentimiento muy profundo, con muchas ganas además. Bien, pues en lo que queda entonces como director general, muchísima suerte, que le vaya muy bien y que luego empiece esta etapa de disfrutar, nietos, amigos y todo lo que nos comentaba. Y trabaja también, porque no pienso, por eso que yo voy a adelantar mi partida, ya no me estoy retirando. Bien, Juan Somavía, gracias por venir al estudio de CNN y que le vaya muy bien. Dejamos hasta acá esta entrevista en CNN Chile. Sigan nuestra sintonía.